Cierran desde el 23, y ese es el periodo que le dan de vacaciones a sus empleados. Cierran desde el 23 de diciembre y regresan a trabajar el 7 de enero. Porque quizás ya no tienen más que, ya surtieron todo lo que tenían que surtir y se van de vacaciones todos como familia. Pero bueno, mire, Carolina, antes de los que están en YouTube, mire cómo está Roatán esta mañana. A las 5.51 minutos, estamos en vivo. Voy a poner la cámara también suya para comprobar. Estamos en vivo, está lloviendo fuertemente en Roatán, en Islas de la Bahía. No ha parado de llover y además de eso, además de eso, está oscuro. Son las 5.51 minutos, si usted mira el foco o las luces de la calle, están encendidas porque aún no ha amanecido. Aquí es el estacionamiento para donde usted va a abordar el ferry, allá en Roatán, Islas de la Bahía. Así es que puede ver, así amanece Roatán esta mañana, con llovina. Por eso es que es contradictorio, ¿no? Usted dice, lo que yo le decía ayer, en Nueva York es cierto, hay nieve, pero es cerca de Canadá. Le pongo el ejemplo, en Roatán está lloviendo y es de Honduras, pero en Tegucigalpa no está lloviendo, no hay lluvia. Lo que sí está haciendo es frío. Aquí tenemos la cámara también nuestra de HCH, allá que muestra que el mar lo mira un poco calmo, pero sí, ahí ya está más amaneciendo, está más amaneciendo, pero ha estado lloviendo, ha estado lloviendo. Vamos a estar con Rigoberto Torres. Esta es en la zona de West End, la zona viva de Roatán. La zona viva de Roatán, donde todo el mundo va de party. Sí, esa es la zona viva de Roatán. Y la otra toma que tengo en vivo, que es la que amplío en este momento, esta toma es el estacionamiento donde uno hace el abordaje del ferry. Del ferry, hay aún, los carros andan con luces descendidas cuando ya van a ser las 6 de la mañana, porque son las 5 con 52 minutos, ya estaremos. Bueno, y también vamos a mostrarles esta toma, esta imagen, precisamente, que es de la zona hotelera, o sea, West Bay en Roatán, donde están todos los hoteles, la zona más turística y visitada por los que viajan a Roatán. Sí, a la orilla, a la orilla, a la orilla, a la orilla, don Eduardo, de todo ese paradisiaco lugar. Qué bonito. Pero vea que el mar, o sea, normalmente en Roatán, el mar es bastante calmo. Y ahorita vemos que hay oleaje. Por ejemplo, usted mencionaba que aquí no está lloviendo, pero sí está haciendo frío en la capital de la República. Estamos a 14 grados centígrados a esta hora. Aquí adentro estará por mi chula.